El siguiente destino fue Dallas, Texas, donde Mirna Alas, una madre que es albañil, no solo había perdido a un hijo y a su propia madre, sino que también había sido diagnosticada con diabetes. Mi sueño fue siempre, cuando ella cumpliera sus 15 años, vestirla así como, ay, bien bonita, con su vestido, hacerle su fiesta. Vivían solo tristeza y rogaba ayuda para celebrar los 15 años de su hija, que también había sufrido la pérdida de su propio padre. ¡Te van a hacer tu vestido de 15 años! La sorpresa la dejó sin palabras. Hermosa como una princesa. Juana Velázquez desde Chicago pudo recibir el comedor que soñaba para que toda la familia se reuniera ahí, porque no tenían uno. ¡Hola, Karen! Muchas gracias. Pero el comedor llegó con una despensa para celebrar un Thanksgiving especial y en familia. Todo está muy bello. Gracias por contestar mis sueños. Gracias. Y en diciembre tuvimos el caso de Julián Martínez, que pedía unos espejuelos muy especiales para poder ver. Veo una cuarta parte de lo que usted ve. Necesitaba ojos nuevos para una nueva vida. Isa, te va a regalar tus gafas sin ningún costo para ti. ¡Oh, my God! Muchas gracias a todos ustedes y que mi Dios me los bendiga y los tenga en su gloria. Y cerramos el 2020 en Moreno Valley, California. ¿Esta carta de quién es? Esta es mía. Yo la escribí. Lori Cortés nos pedía una silla de ruedas especial para su padre, que vivía enclaustrado y con terribles dolores al caminar. ¡Oh, my God! ¡Miren, Mac! Es la silla. ¡Qué gracias! Mac resuelve, cumplió lo prometido, partiendo de una premisa. El que no vive para servir, no sirve para vivir. La pandemia nos puso a prueba a todos y seres humanos, dando la mano a otros que no conocían, pasaron el examen de generosidad con calificaciones extraordinarias. Es que nos descubrimos como nunca imaginamos, porque el hombre no es el lobo del hombre. Cuando el equipo que está aquí guarda un silencio total y cuando un presentador como Alan Thatcher, como Raúl, que han visto todas las historias estas, lloran al ver este resumen, es cuando sabemos que la misión de Mac resuelve está completa, Alan. Ahora les quiero decir... Y lo podemos ver una y otra vez, y mil veces, y las mil veces lloraremos, y lo sentiremos. Gracias. Y lo sentimos más porque al menos pudimos darle a Jenny Paz, la nicaragüense, el momento con el que soñaba y que no pudo ver. Jenny Paz murió. Murió en Houston, Texas, hace un par de semanas, pero intentamos, le dimos los medios para volver a Nicaragua. La pandemia lo impidió. ¿Y te das cuenta la cantidad de gente que... El niñito, cómo brincaba, cómo... Las familias y tanta necesidad que hay en este país, y uno piensa que lo tiene todo y ves esto, pero bueno, pero aquí estamos. Lo bueno es que los podemos hacer felices con una sola carta, y les queremos decir, detrás de todo eso, hay un megaequipo, el ejército de Mac, Ángeles. Exacto. Nosotros no somos más que el puente entre quienes quieren ayudar y quienes lo necesitan. Claro que sí, pero saben que estoy muy contenta de trabajar en un programa en el que cumplimos la misión. La misión más importante es servir, y me encanta ver cómo durante un año tan difícil, tanta gente pudo sonreír. Así que felicidades a todos los que han hecho posible que tantas familias puedan cerrar el año un poquito mejor. Así que aquí vamos a seguir con nuestra misión de servir. Ya estamos.